Música 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 Luzarán por todo el tiempo La gracia es un proclamación Abastadidad, la tanta dura No rompan solo, la verdad Los símbolos solo tienen el valor de la gente Por eso el símbolo no significa nada Pero si se unen muchas personas Volar a un edificio puede cambiar el mundo Y de los delitos le surgieron a un nuevo héroe Aunque lo creas más del fin Cada día somos perros que nos demamos A tratar una vida insisto ¡Eso! ¡No te! ¡No te! ¡Lo quiero!